Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la bella ciudad de Toluca Vemos que no hay circulación Pues bueno, todo esto a causa de que hoy se hizo una manifestación civil, respetuosa Y pues bueno, entrevistamos el porqué de la manifestación Hoy en la capital mexiquense, que es Toluca, el estado de México Así que acompáñenme, soy su amigo El Gabo Ando Hola que tal amigos, como están, soy su amigo El Gabo Ando Y pues bueno, nos encontramos aquí en la bella ciudad de Toluca Y pues bueno, nos encontramos con una manifestación donde realmente están en lucha Como ustedes siempre lo saben, estoy cerca de la sociedad de las justicias sociales Y pues hoy nos encontramos con... Hola que tal, saludos a todas, a todos, a todos Soy Tania Vázquez, soy directora de Un Toque de Ayuda Es un proyecto 100% incluyente que estuvo dando alimentos a las personas Ahorita ante la pandemia de COVID-19 Y hoy nos encontramos efectivamente aquí en la Cámara de Diputados Exigiendo a la 60 legislatura que se suba a pleno en este cuarto periodo ordinario La iniciativa de ley de identidad de género ¿Qué es la iniciativa de ley de identidad de género? Creo Gabo que es algo muy importante Que no hay esta información, no hay esta divulgación en ningún medio de comunicación La ley de identidad de género solamente es un trámite administrativo Que es ir al registro civil a rectificar el nombre y el género con el que se siente uno identificado O identificado porque habemos mujeres trans y hombres trans Entonces posteriormente ya yendo al registro a rectificar el nombre y el género Con eso mismo poder ir a línea, a bien, a tramitar una credencial de lector Y una credencial de lector materializa la identidad jurídica de todas las personas Entonces es un derecho que la legislatura ha omitido en sus 60 ediciones Y seguimos en las mismas sin tener una identidad jurídica que nos avale y nos represente como ciudadanos mexiquenses Y en su momento poder tener más y mejores oportunidades este Gabo En todos los aspectos, tanto laboral, tanto en salud Que son este... y pues es un derecho protegido jurídicamente que marca la constitución mexicana de los Estados Unidos Que es el artículo número cuarto Y es un derecho que se nos está vulnerando Exactamente Vaya, ¿esto también tiene que ver con lo que es el matrimonio? ¿O es fuera de contexto? Efectivamente son iniciativas muy diferentes Este, pero al final del día es la misma lucha Ahorita estamos con la iniciativa de la identidad de género Posteriormente también ya se ha aprobado, ya se ha luchado con anterioridad el matrimonio igualitario También sin ningún avance Porque han precluido una y otra iniciativa Y volvemos a empezar desde ceros Entonces pues ya estamos hartas de que nos estén tratando como si fuéramos personas segundas Recordemos que los derechos humanos pues son universales Exacto Y los derechos humanos no se consultan Efectivamente Bueno, yo incluso coincido con tu idea porque digo realmente hasta... Incluso en las elecciones el voto cuenta Y si realmente la identidad con una creciente elector como tú lo comentas Yo creo que también así como cuentan los derechos y los pagos Pues también debe contar lo que tú comentas en cierto momento Efectivamente como comentas algo muy cierto que acabas de decir Que soy ciudadana mexiquense, aquí pago mis impuestos Tengo las mismas obligaciones como cualquier ciudadano Entonces pues exijo los mismos derechos que cualquier ciudadano El derecho a la identidad es un derecho Más no un privilegio No estamos pidiendo leyes diferentes o derechos diferentes para la diversidad O para las personas No, por supuesto que no Los mismos derechos de todos Exacto Bueno amigos, pues bueno ya saben Si ustedes gustan apoyar aquí Incluso pueden acercarse ¿Cómo de otra forma pueden contactarte para estar cerca de ustedes? Siga nuestra página Mujeres Trans Famosas Toluca Su servidora con Tania Vásquez Y un toque de ayuda Son nuestras redes de sociales Ahí nos encuentran Y pues somos un grupo de activistas Que hemos estado en la lucha en defensa de los derechos humanos Pero también gran parte de nuestro trabajo es la labor social Que se llama un toque de ayuda Donde donamos sonrisas a los niños de las calles Incluso tenemos un ciber café Que con internet totalmente gratis Que abrió un toque de ayuda Juntos luchemos por el sueño de los niños Que fue con esta pandemia generalizada Que vino a afectar a todo mundo Para que los niños pudieran seguir estudiando desde sus casas Se les brindó este apoyo Y aún seguimos brindándose Porque pues COVID-19 solamente vino a remarcar Exacto Lo que ya existe Desigualdad Desigualdad Y yo creo que se busca la igualdad Una equidad, precisamente Bueno amigos, pues ya escucharon Pueden acercarse a la fundación Busquen en redes sociales En páginas, en YouTube En todas las plataformas digitales se encuentran Y bueno, ya escucharon el testimonio El por qué la manifestación Para que la Cámara de Diputados Locales Haga caso Y realmente Esta lucha es por los derechos Iguales Efectivamente Pues sigamos en la lucha Y pues lamentamos Así que el cerrar las calles Que cerramos alguna de las calles aledaños Aquí al Congreso Lamentamos Y la molestia que le causa a la gente Por unas horas Sí, una molestia por días Pero nuestra molestia es de toda la vida De toda la vida Porque las mujeres trans Hemos sido Fuimos las precursoras En la lucha de la defensa De los derechos humanos Y aún Seamos las más olvidadas De los acrónimos LGBT, TTI y Pumas Efectivamente Y como ella menciona Todos somos iguales Y merecemos el mismo respeto Todos Así que bueno Amigos Pues hoy tuvimos esta pequeña entrevista Nos decimos adiós En la próxima Sigan las plataformas En las redes sociales Y recuerden Soy su amigo El Gabón Y nos digo adiós Hasta la próxima